¿Qué tal amigos? Yo soy Eddie y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Eddie's Toy Car Garage. ¡Arrancamos! Y continuando con la temática de los Mustang de edición especial, hoy vamos a hablar de uno muy característico que por cierto es uno de los más clonados o más falsificados o a los cuales se les han hecho más tributos y me refiero al Mustang GT o el Mustang Código A. Espero les guste. ¿Y a qué se refiere la letra A dentro del número de serie de los Mustang Código A o Mustang GT? Bueno, pues se refiere al motor que estos vehículos portaban. Sin embargo, estos carros no se caracterizaban por traer un motor de altas prestaciones. El Mustang GT era un carro que tenía muchos lujos o muchos extras, tanto en su carrocería exterior como en el interior del vehículo y algunas pequeñas en el motor y muchas otras de cuestiones mecánicas. Es por eso que los Mustang GT son tan falsificados, porque eran los más equipados, eran los que podían venir más lujosos y aparte podían venir con motorizaciones grandes. ¿Por qué? Porque los Mustang GT, aparte de traer un motor de prestaciones un poco más altas que el regular, podían ser Mustang de Código K. Es decir, podían tener todas las características de un Mustang GT por fuera, pero portar un motor Código K, es decir, un motor con altas prestaciones, mucho, mucho más modificado. Entonces, estos Mustang GT portaban en el número de serie la letra K en vez de la letra A, pero todas sus características exteriores e interiores, mecánicas y de fabricación eran las relativas a un Mustang GT o de Código A. ¿Y cuál era la diferencia del motor de Código A respecto de los demás motores? Pues bueno, los motores regulares de los Mustang de 8 cilindros, 289 de carburador de 2 gargantas, pues daban un caballaje de 200 los primeros motores y 210 los siguientes motores de 8 cilindros. Y sin embargo, los motores de Mustang Código A o GT daban 225 caballos de fuerza comparados con los Mustang Código K que daban 271 caballos de fuerza. Entonces, el Mustang Código A, pues era un Mustang muy equipado, muy lujoso. ¿Y qué características tenían estos carros? ¿O cómo le podemos hacer para identificar uno de estos vehículos originales? ¿Por qué? Ahí les va. Resulta que había Mustang Código A que no eran GT, sino que al traer la letra A en el número de serie, significaba que eran Mustang que traían el motor 289 de 4 gargantas, pero no eran Mustang GT, pero existen algunas características para identificar estos carros, tanto exteriores, interiores, como en el motor y en aspectos de fabricación. Y para hablar del tema de hoy, vamos a utilizar este bonito Mustang GT Scala 112. Es uno de mis juguetes favoritos, uno de los artículos de mi colección favoritos. Este carrito lo compré en una subasta de juguetes en Los Ángeles y representa ser, pues, un Mustang GT del año de 1966. Es un juguete original de aquella época. Incluso tengo aquí sus instrucciones. Tengo aquí las instrucciones de cómo se utilizaba. Le pones pilas y prende los foquitos, dan vuelta las llantas, hace un montón de cosas, marca vuelta. Bueno, es un juguete muy, muy, muy bonito. Incluso tengo el anuncio que salía en las revistas, cómo lo anunciaban en el año de 1966. Y el precio que este tenía que era de 4 dólares 95 centavos. Bueno, entonces, este es uno de mis juguetes favoritos y este vamos a utilizar para explicar lo que viene siendo los Mustang Código A o los Mustang GT. Vamos a ver las características que tenían los Mustang Código A en su exterior. Bueno, para empezar, los Mustang Código A o Mustang GT traían aquí, en vez de traer el emblema de Mustang, traían un emblema que decía GT. Aquí atrás, aquí abajo de la puerta, no traían la vista cromada que traían los Mustang de fabricación regular, sino que traían una calcamonía que decía Mustang aquí. Otra de las características eran los focos, los focos halógenos en el frente y una vista cromada en la orilla del cofre. Las pipas en el exterior traían dos pipas en donde iban los topes y un lado donde iban las luces de reversa. Es decir, no traían luces de reversa porque ahí salían las pipas. Los que traían luces de reversa eran pedidos especiales. No todos traían interiores de lujo. ¿Por qué? Porque había Mustang GT que podían ser pedidos con interiores de lujo o interiores básicos, pero con las características de un GT. Una de las diferencias interior de los Mustang GT era que el panel de indicadores traía cinco indicadores en vez de cuatro. Además de que traía algo que le llaman el bigote, que es una especie de adorno que traía arriba del panel de instrumentos y también en la tapadera de la guantera traía ahí eso que le dicen el bigote, que es un adorno. Otra de las características que traían los Mustang GT en el interior bueno, pues era el pedal de frenos que decía Disc Brake. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante cuáles eran las características mecánicas de estos carros, pero el hecho de que trajeran el anuncio de frenos de disco en el pedal de freno pues era porque estos carros venían equipados con frenos de disco. Y mira, cuando vas a comprar un Mustang GT y quieres saber si es original, lo que tienes que hacer es buscar algunos indicadores tanto exteriores como interiores. Los indicadores exteriores son muy fáciles de falsificar, es decir, le puedes poner las cornetas aquí atrás, las pipas, le puedes poner los focos halógenos enfrente, le puedes poner los emblemas, le puedes poner las calcamonías y lo puedes convertir en un GT. Lo que debes de buscar cuando vas a comprar un GT es buscar las características interiores o las características ocultas con las que se identificaba un verdadero Mustang GT. Y esas eran algunas las siguientes. Los Mustang GT como traían un motor pues con un poquito más de potencia debido al carburador que se les ponía de cuatro gargantas, pues bueno, tenían que portar doble escape. Y para montar ese doble escape tenían que hacerles algunas adaptaciones para poderlo pues colgar y que no se moviera. Y algunas de estas eran que atrás de los asientos traía unos refuerzos en donde colgaban la primera parte del soporte de los mofles. Más atrás traían una barra en donde ponían la parte final de los mofles y ahí es donde se colgaba. Entonces, con esas características tú puedes detectar si tu Mustang era verdaderamente un Mustang GT. Otra de las características ocultas de los Mustang GT son unos barrenos que se le tenían que hacer para instalar algunos de los componentes de estos carros. Como por ejemplo, traían un barreno en la parte del soporte del radiador por donde pasaban los cables para instalar los faros antiniebla. Y también traían en el tablero la instalación del switch con el que prendías los faros antiniebla. Entonces, los Mustang regulares no traían esa perforación debajo de donde está el volante. De esa manera puedes detectar si tu Mustang era un Mustang GT original y ese barreno, ese lugar donde se instalaba el switch debe de estar troquelado y no tiene que estar solamente barrenado. Y de esa manera tú vas a detectar si tu Mustang es un Mustang GT original de fábrica. Porque recordemos que había Mustang Código A que no eran GT, que no tenían las características. Y mucha gente suele falsificarlos para venderlos más caros, ¿no? Agarran Mustang Código A que no eran GT y les ponen todas las características de GT y luego los venden. Entonces, los especialistas buscan esas características o esos pequeños detalles para detectar si es un verdadero Mustang GT original de fábrica. Los Mustang Código A o GT originales podían tener algunos pedidos especiales o algunos aditamentos especiales como por ejemplo, aire acondicionado o techo de vinil que la verdad yo no sé para qué se lo ponían un techo de vinil más bien es como de lujo, no tanto deportivo y volante de madera asientos pony, es decir, los asientos más lujosos con puertas más equipadas y bueno, interiores un poquito más equipados y más acolchonados, ¿no? Esas eran algunas de las órdenes especiales que podías hacerle a tu GT pero que la mayoría de estos carros lo traían. Y un dato curioso de los Mustang GT es que cuando abrían las puertas de estos vehículos se prendían, aparte de las luces de cortesía interiores se prendían los faros antiniebla y se prendían las luces de atrás y para aquellos pedidos especiales que traían luces de reversa también se prendían. Entonces, esas son algunas de las características que buscan los certificadores de Mustang GT cuando vas a hacer la compra de uno de estos carros y el color más raro o más buscado entre los Mustang GT es el color Silver Frost en carrocería Fastback Esos Mustang son muy raros en modelo GT entonces uno de esos vehículos pues es costosísimo cuando te lo encuentras creo que hicieron solamente 13.000 de esos carros entonces son muy, muy, muy poquitos entonces son muy, muy, muy cotizados Algunos de los mitos alrededor de los Mustang GT es el hecho de que la gente dice que todos los Mustang traían rines unos rines llamados Style Steel Wheels que son unos rines que van a ver ahorita ustedes aquí en las imágenes que aparecen unos rines austeros pero que son cromados con negro Otra cuestión es que todos los Mustang GT traían Rally Pack es decir, un equipamiento en el tablero dos indicadores que indicaba uno taquímetro y otro un reloj Otra mentira es que los Mustang GT traían todos volantes de madera siendo que ese era un pedido especial que se lo ponían en la fábrica o los mismos vendedores en las agencias se los instalaban para hacerlos un poquito más equipados Esas eran algunas de las mentiras alrededor del Mustang GT que podemos platicarles aquí Y con los Mustang GT o código A yo tengo mi propia historia y se las voy a contar Miren, resulta que hace tiempo un cliente me debía un dinero por un juicio que yo le había llevado y lo había ganado Esta persona no tenía con qué pagarme y me dijo, bueno, tengo un Mustang ahí te pago la cantidad que te debo con este carro Pues se lo acepté y resulta que cuando lo empecé a revisar me di cuenta, en primer lugar que el número de serie traía una letra A Después revisamos las demás características de este carro y resultó que era un verdadero Mustang GT porque cumplía con todas las cualidades que les he explicado a lo largo de este capítulo y pues resulta que él ni siquiera sabía lo que había comprado y lo que había hecho Él lo compró cuando lo compró venía del color original azul Night Miss Blue del que salió de la fábrica cuando lo importó porque así lo dicen los papeles de importación y lo pintó de rojo con unas franjas blancas y le puso unos rines de Helion o rines de Ford GT40 entonces hizo un cochinero con este carro obviamente porque no sabía lo que tenía al momento de comprarlo y quiso hacer su propio experimento su propio invento no se veía mal el carro pero la verdad es que haber hecho eso con ese carro pues es una verdadera abominación una verdadera aberración y lo que vamos a hacer con ese carro pues es que lo vamos a modificar vamos a hacer un resto mod y vamos a... lo cual significa un resto mod que posiblemente luego hagamos un capítulo de lo que es un resto mod lo vamos a hacer con mejores prestaciones es decir vamos a hacer un carro que se sienta como vehículo nuevo con una suspensión mejor a la que traía frenos de discos mejorados en frente y atrás rines un poco más grandes aire acondicionado pero por fuera va a reunir todas las características y va a aparecer lo que viene siendo pues un verdadero Mustang GT pero con características mejoradas y de eso vamos a hacer un programa espero les guste en su momento y bueno amigos espero les haya gustado el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de Mustang en los siguientes dos capítulos en el siguiente capítulo no se pierdan porque el siguiente va a ser del Mustang Bullitt espero que estén ahí recuerden siempre dejarme sus comentarios aquí en el canal si ustedes saben alguna otra característica de los Mustang GT que yo no haya mencionado aquí y no se les olvide suscribirse al canal darle like a los videos activar la campanita de notificaciones compartir mis capítulos con sus conocidos seguirme en mis redes sociales Instagram Facebook y Tik Tok y recuerden amigos que en el disto y cargarás siempre 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 vamos a hablar de carros ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!